Hola, soy la señora Arroyo, trabajo para la escuela secundaria Eloisa Pascual en Caguas, Puerto Rico. Hoy estaré narrándoles el cuento Jibarito de la Cajita. Este cuento fue creado por Víctor Ferros y Melariz Cruz Lubriel, ilustrado por Olgi Quiles. Tal vez has escuchado la historia de los tres reyes magos que vienen del oriente a dejarnos regalos. Pero, ¿sabías que hace mucho tiempo cuando a Puerto Rico llegaron, aunque estaban muy contentos, perdidos quedaron? Esta es la historia de esta noche, una noche diferente, donde un Jibarito, buena gente, se convertiría en el guía de los reyes. En un hermoso lugar, con olor a grama, café y guayaba, vivía un alegre Jibarito que con una chiringa jugaba. Mientras la brisa soplaba, y la noche caía, a lo lejos veía tres figuras que no reconocía. Como siempre, cortés y buena gente, caminó hacia los tres muy sonriente. ¡Sorpresa! Eran los tres reyes magos del oriente. Los encontró montados a caballos, y no el cameo, como siempre. ¡Saludos, compay, compay, compay! Le dijo el Jibarito, inclinando su cabeza con gesto noble y bien bonito. Agarrando su pavita, la llevó hasta su pecho. Era un momento mágico. ¡Eso era un hecho! Preguntó el Jibarito, ¿qué hacen por aquí? Mientras oía el canto del coquí. Con una algarabía sin fin, a Coro le contestaron, traemos regalos a los niños de corazones honrados. Sin embargo, estamos confundidos con el mapa trazado, y hemos perdido la estrella que nos guiaba, comagrado. El Jibarito, muy contento, fue corriendo a su casa. Buscó una cajita llena de grama y un candungo lleno de agua, un rico café puya. Le sirvió a cada rey. Les dijo, creo que con esto aguantan hasta las seis. Los reyes sonrieron y las gracias le dieron. Entonces le dijeron con noticia trascendente. Sabemos que tú, Jibarito, siempre ayudas a la gente, pues eres amable, trabajador, honrado y valiente. Por ti hemos venido, y una pregunta te haremos. ¿Será posible que ayudes a estos tres reyes de tan lejos? ¡Bincando de alegría el Jibarito exclamó! ¡Claro que sí, compay! ¡Cómo no! Los llevaré donde niños agradecidos y bondadosos, con espíritu compasivo, que viven en paz y son generosos. Los reyes encantados quedaron, y a subirse al caballo al Jibarito invitaron. Ni corto ni perezoso, don Brinco cayó sentado. Una misión nunca antes vista, la de un Jibarito con tres reyes a caballo. ¡Qué emoción sentían los tres reyes magos! Esa aventura también les trajo un regalo, un nuevo amigo. ¡Qué cosa sorprendente! Como la estrella del oriente, que los guía al pesebre. Es hoy el Jibarito, quien los guía a casa de niños, buena gente. Al terminar la noche, repartieron con éxito todos los regalos, pero el Jibarito notó que tanto los reyes como los caballos terminaron muy cansados. Claro, el 6 de enero, día de ferias, donde entregan los regalos. ¡Qué increíble aventura! Estamos el Jibarito, lleno de emoción, pero hablando bajito, de ahora en adelante, y para su misión ayudar, voy a trabajar para que todo niño la cajita de grama y un buen café puya puedan preparar. ¡Muy bien! Dijeron los reyes. Ahora te toca descansar. ¡Adiós, compay, compay! Sé que pronto volverán, mientras con mi cajita de grama me voy a currucar. Viendo los reyes partir por el cañón, recesó su cabeza, recostó su cabeza en la cajita para poder descansar. Y de ahora en adelante, en cada Navidad, a tu casa el Jibarito siempre va a llegar. Cuida tu corazón, que puro esté siempre. Sueña con ilusión, mantén la esperanza ferviente. Eres importante. Eres especial. Eres brillante y valiente. Eres buena gente. Colorín colorado, este cuento se ha acabado y el Jibarito a tu casa ha llegado. Y el Jibarito a tu casa.